El Escombro El Escombro es una aldea montañosa donde viven más de 80 familias. Las aldeas pertenecen al municipio de San Agustín. El nombre del Escombro proviene de la tala masiva de los bosques naturales en las últimas décadas. Actualmente siguen las deforestaciones que cada vez más causan serios problemas medioambientales. Uno de ellos son la erosión, contaminación del agua potable y destrucción de flora y fauna silvestre. Bajo estas condiciones, cada mal uso de la tierra empeora la situación medioambiental. Por ejemplo, plantaciones de café a pleno sol, entonces significa la eliminación total de la flora natural. Más encima, la aplicación de insecticidas agrava la contaminación del agua potable. Ecológicamente son muy débiles estos sitios. Sabemos que estos problemas surgen por falta de conciencia ambiental. La educación y el aprendizaje en la escuela mejoran esto. Por ejemplo, haciendo prácticas en la educación a través de viveros, plantaciones donde se aprende a proteger la naturaleza. Bien, el tema que vamos a ver ahorita se llama los seres vivos y su ambiente. Vamos a ver, porque imagínense ustedes, ¿qué pasaría si no cuidáramos el medioambiente? Si un día se terminaran los árboles, se termina el agua, ¿qué pasaría con nosotros? Morimos. Morimos, si no hay agua nos morimos de cero. Si no hay árboles no vamos a poder respirar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sembrar los árboles. Cuidar los que ya están y sembrar más. Porque si me dijeron que el agua, la tierra, los árboles y todo lo que nos rodea corren el medioambiente, ¿qué más debemos de hacer para cuidarlo? Sembrando árboles. Sembrando árboles. Ahora quiero que alguien me diga, ¿quiénes de ustedes han sembrado árboles en su casa, en la escuela? Yo, yo, yo. ¿Y bien? Una buena medida de proteger el medioambiente y hacer más sustentable la producción. Es la plantación de café bajo sombra de árboles nativos. Así se evita la erosión, protege el agua y da espacio para la vida silvestre. El propósito es involucrar a niños, padres y fuerzas vivas de la comunidad en el proceso. ¡Vivemos el medioambiente! ¡Vivemos el medioambiente! ¿Qué es erosión? ¿Qué provoca la escasez del agua? ¿Cuáles son los cafetales orgánicos? ¿En qué consiste el control biológico? ¿Qué es sustentabilidad? ¿Qué es sustentabilidad?